Hola a todos chicos, aquí estamos en otro vídeo, otro vídeo más de Minecraft, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que dijimos en el capítulo anterior. Bueno, voy a hacer por aquí un par de agujeros, y vamos a hacer las granjas para los animales, llevo trigo y zanahorias para traer cerdos y vacas, que es básicamente lo único que necesito, y bueno, voy a hacerme una pala... Entonces no me tengo que hacer nada... Vale, podemos hacerlo como por aquí... Digamos que esto más o menos va a ser la zona de... de los cerdetes... Y ahora desde... por aquí... Incluso... Así, la de las vacas... Vale, voy a dormir, acabo de hacer los agujeros y ahora vuelvo a esta hora... Bueno chicos, ya estamos aquí... Como veis, ya está esto hecho... He puesto una... Una valla para que no se lo pueda llevar... Para que no entren monstruos ni nada de eso, o espero que no entren... Vale... Y ahora voy a poner... Unas... Antorchitas... Tal que... Por aquí... Esta la he puesto una... Así... Esta... Y esta... Y esta... Por dentro... Y... Bueno, por fuera las podemos poner por aquí arriba... He tenido que quitar este bloque de... De esto, de... De esto... Vale... Esto va a ir así... Vale... Perfecto... Perfecto... Vale... Así va a estar... Vale... Ahora solamente nos hace falta traer los animales... Bueno... Pues... Yo creo que para allá habrá vacas seguro... Y quizá... Y sólo quizá... Cerdos... Así que... Y de momento... Con esto en la mano... Vamos a ver si lo encontramos fácilmente... Que si hay vacas por aquí... Pues... Va a estar... Genial... Bueno... Cerdos hay... Ahora Cerdete... Es que... Uno sólo tampoco me voy a llevar... Allí hay más... Vale... Pues... Un cerdo... Otro cerdo... A ver... Por aquí... Dos cerretes... Venga... Venga... Vemos... Vemos... El otro también viene... Perfecto... Pues con tres... Los voy alimentando... Y ya iremos teniendo nuestra granjita... De cerdos... Vamos... Vamos... A ver... Que se me he quedado pillado... A ver... Venga... y ahora tienen que venirse por aquí sin caerse bien perfecto y estos tienen que venirse por aquí al final entrarán venga ya tenemos cerdos que por cierto ya he puesto voy a hacer que tengan un cuarto bueno vale y ahora me tocan las vacas bueno que tiro donde me da esto vamos a ver si por allí de nuevo voy a tirar un poquito más de frente porque a mi me suena que yo vi vacas por aquí cuando empezamos que tirones me da joder no es porque está generando mapa o algo así que rabia otra vez necesito otra y ya soy feliz madre mía es que se me queda pillado todo el rato vale ahora vuelvo chicos vale chicos ya estamos aquí espero que esto vaya mejor joder y habrá hecho de spawn la vaca no está allí vale 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 pero sigo diciendo que quiero otra más a ver si ahora ya va mejor ya después de crashearme y tal nada cerdos cerdos más cerdos joder si había una vaca tiene que haber más todos lo sabemos bueno espérate que no vaya a perder aquí está vale vente conmigo tiene que haber más vacas ¿dónde está? bueno vale sabiendo que está por aquí puedo venir ahora después a por ella lo importante es encontrar otra otra bien perfecto venga ¿y dónde estaba? hay que estar por aquí estas son vale ahí está venga se nos va bien perfecto pues sale ahora tenemos que ir tenemos que ir seguidme por favor si es que se queda pillada o que es lo que la pasa seguidme que se está haciendo de noche por favor las vacas son es peor que que los cerdos son más lentas y se quedan pilladas vale ven venga vamos 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 así 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 no debería ir andando para atrás Porque me voy a dar una buena Pero bueno Venga Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí La otra Entra No sé por qué los animales No entran con la puerta Pero vale Perfecto Y este árbol Me parece a mí que tiene muy poco futuro aquí Le voy a quitar El todo Le voy a poner aquí Vale Y ahora vuelvo Hasta ahora chicos Hola a todos Chicos ya estamos aquí otra vez Vale Pues vamos a Hacer una cosita Que tendría que haber hecho Hace Bastante Esto no es así Es Así Y ahora en Todo el campo Bien Esto Es lo que vamos a hacer Esto aquí Silver Vale Vale Perfecto Ahora ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues Creo que Tengo que hacer Otra sala Pues me lo puedo hacer Fuera Si viene un creeper Y lo revienta Pues no me Mola Vale Voy a hacer la otra sala Y ahora vuelvo Hasta ahora chicos Vale chicos Pues ya estamos aquí Ya he hecho la habitación Exactamente Como tiene que estar Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Bueno Primero lo que voy a hacer Va a ser descargar todo Y todavía estoy Haciendo más Necesito esto Esto Posiblemente vaya a necesitar Más cuero Pero bueno De momento Creo que no está mal Vamos a ver Todas las librerías Nada más Joder Me he quedado sin madera Otras ocho Me hace falta Una más Son quince Me falta esa Ah no O si A ver Menciono nivel 28 Por ejemplo Esto no No lo vamos a ver Por ejemplo Golpeo Cinco Cuesta Once niveles Empuje Botín Ya bueno Bueno Esto ya Lo iremos Viendo Perdonad por el corte Vale Pues voy a dormir Voy a dormir Y ahora volvemos Vale chicos Ya estamos aquí He ido a Alimentar a los animales Y eso A ver si conseguimos ya vacas Y podemos hacer más edades Y por supuesto Y por supuesto Esta que nos falta Y al final Creo que lo que voy a hacer Va a ser levantarlo A otro nivel más Porque así Con esto Puedo encantar Más cosas No más cosas Sino a menos precio No se si me explico Anderecha Vale Pues eso Y ahora lo que vamos a hacer Es usar Un poquito A ver si no me pierdo Esto Me quiero hacer Una pala Hatchet No Quiero Un hachado Axe Heath Handle Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser Esto Lo primero Un pico Este es el de la pala Shower Heath Si Este también Lo voy a hacer Swords También Porque no Vale Voy a hacer Uno de cada Y así Me quito El problema Toolbins Pant Ese ya lo tengo Este 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 también Toolrod Creo que este también Lo tengo Pero bueno Vale Vale Perfecto Vamos a ver Lo voy a hacer De hierro Otra vez Esto es aquí Voy a llevar un stack De hierro Vale Pues Shovel Voy a poner Dos Vale No Esto aquí Y ahora Un Toolrod Me voy a dar Esto Y esto Y ahora Me vengo aquí Y a esta Shovel Con Reinforte Vale Perfecto Ya tengo la pala Ahora necesito Esto Que voy a hacerme Esto Esto Y me voy a hacer Esto Aquí Y con esto Nos hacemos El H Este Tengo Ganas de Probar una cosa Este no funciona El Tricapitator Me cago en Me cago en Me cago en Pues entonces Este me va a servir Muy bien De poco Pero bueno Y ahora Me quiero hacer Una espada Esta tiene Mucha Velocidad Es lo que pone Rapid Y esta es Una Espada Normal Y corriente Bueno Me voy a hacer Esta Que es un palo De los normales Vale Es decir Sería A ver si De estos Tengo dos Sería Esto Sería Esto Creo A ver Voy a confirmarlo Si Y la hoja Ah pues no Entonces Es este Y ahora Tengo que hacer Eh Como se llama Todo esto Bueno Con esta forma La única que hay Yo creo Es esta Vamos a ver Si es así Esto 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 Y esto Perfecto Bueno No está mal Ya tenemos Un set De herramientas De estas Que están más chulas De hecho De hecho El pico O todo En general Creo que Lo tengo Que modificar Ya veremos A ver Como la modifico Porque de eso Todavía no estoy Muy enterado No sé Como van Las armas Vale Pues No sé Si Encantar Quizás Algo Esto ya se Acabado Lo voy a hacer Vale Perfecto Pues Pues Creo que Lo vamos a ir Dejando Por aquí Mientras Voy a dejarlo Todo De momento Esto aquí Bruto del campo A todo esto Menos una zanahoria Me voy a comer Ahora En madera O esto Voy a ver Cuanto Llevamos Grabado Y ahora Estamos aquí Vale Chicos Ya sé Que vamos A hacer La primera Vamos a hacer Es esto Que son Cuatro Y otros Cuatro También Me voy a Necesitar Piedra Voy a necesitar Madera Voy a necesitar Bueno Voy a coger Todo un poco Al mogollón Redstone Y como ya tengo Madera Supongo Que me saldrá Aquí La rolling Machine Me sale Máquina Máquina De laminación Perfecto De momento Como Lo que quiero hacer Todavía no lo voy Voy a hacer Bien Digamos Lo voy a poner Aquí Perfecto Y funciona Ahora necesito Lo que quiero hacer Realmente Es esto Y necesito Una placa De acero Tengo que Hacer Acero Y No sé No sé Cómo Se hace Creo Que es Con el Coco Ben Esto es Malo Con el Estreco Que Pues La verdad Es que Es bastante Posible Vamos a llevarnos La pala Voy a dejar Esto Todo Por aquí Y me voy a ir A coger Eso Vale Pues a ver Si encuentro Bastante Tengo que encontrar Bastante Y me voy a ir Tirando Para allá Porque yo creo Para allá Si que había La última vez Que estuve Cuando estuve Cazando A los Voy a aprovechar Para dar De comer A los Animalejos Y Estos Perfecto Vale, pues por aquí En principio no hay Quizás ahí Supuestamente no debería ser muy complicado Vale, ahora necesito más Voy a ver si esto que es Me mareo, me mareo Por dios Que mareo Aquí no hay nada Básicamente Vamos a ir un poco más Para allá ¿Qué es esto? Quarry es esto Vale No sé qué es Ni para qué sirve Vale Aquí hay Tampoco hay Joder Así no lo voy a poder hacer nunca Más cositas para casa Uy No, no, no Allí Allí a lo mejor Si que Llevo la puerta al gana Así que no me preocupa mucho Ni que se haga de noche Ni nada de eso Voy a ir para allá Ahí es a donde yo quiero ir Que tengo veneno, debilidad y mareo Porque no es más policía Y se me quita ya Nada Tampoco hay aquí Joder Vale Necesito más De hecho Necesito bastante más Me voy a dormir Y ahora Ahora vuelvo Si quiere esto Que En fin Ahora vuelvo Vale chicos Ya estamos aquí Y si Si que había aquí Lo tenía al lado de casa Y fijaos todo lo que hay Vale Pues con esto Creo que ya sé que voy a tener Suficiente Vamos a ver Porque me tengo que hacer Los hornos esos Para cocinar el hierro Madre mía Vale Vamos a meterlo todo A cocinarse Bueno todo no De hecho me voy a hacer otra tolva Ahí Para ponerla ahí Necesito Dos Necesito Cuatro Necesito Como es necesito Uno de estos Y Cinco de hierro A ver si me lo hace El cacharrejo este ¿Dónde está mi tolva? Mi tolva Me falta algo A lo mejor es que nos hacía así Sí Sí Cinco de hierro El engranaje Y por qué No lo hace Ah porque ha cogido Dos de madera En vez de cuatro Esto lo hace Y de hecho me voy a hacer otra más Para ponerla en el otro lado En el asa humil Si cuando tenga mucha madera Lo puedo poner de golpe Cuatro Dos Cinco Productos del campo No Era ¿Qué más me falta? No sé qué más me falta Cinco Ah Un este Vale De momento Esto va aquí Y esto pues que se vaya haciendo A su ritmo Bueno chicos Pues creo que el episodio Lo vamos a dejar aquí Porque tampoco puedo ir A esta dimensión nueva Y no voy a encantar nada Así que creo que lo vamos a dejar aquí Y para el siguiente vídeo Hago las estaciones de alimentación Para alimentar a los animales Que por cierto Voy a alimentarlos ahora Yo creo que me desaparecen Porque nunca llego a tener más de cuatro A ver Uno para ti Otro para ti Otro para ti Y otro para ti A ver Vale Perfecto Pues lo que voy a hacer Va a ser eso Dejamos el episodio aquí chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima